Saludos amigos, aquí estamos en otro video sobre FreeCAD. Esta vez les voy a proponer un ejercicio. Y este ejercicio es para hacerlo utilizando el banco de trabajo de diseño de partes. Y va a ser un trabajo completamente paramétrico. Y los parámetros involucrados en este proyecto los almacenarán en un objeto Dynamic Data. Y el diseño consiste en un disco con un número de orificios circulares. Y bueno, todo esto que está acá va a ser, como les digo, completamente paramétrico. Vamos a ver el efecto que se logra con esto. Vamos a ocultar esta imagen. Y ahora vamos a ver lo que tenemos por acá. Aquí, esto es el diseño. Bueno, aquí está el espesor. Aquí cualquier parámetro que está involucrado está almacenado en este objeto Dynamic Data. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Esto después de que se sabe cómo hacer es muy sencillo. Para las personas que no lo han hecho, seguramente que van a buscar una estrategia menos eficiente. Es posible que sea así. Pero les voy a mostrar el efecto. Y en un próximo video les voy a mostrar cómo lo hago. El tutorial de cómo fue mi versión de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí están los parámetros involucrados. Vamos a colocarlo un momento aquí. Y ahora vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a cambiar el número de orificios que tiene esto. El número de huecos. Este, que aquí tiene 12. Vamos a cambiarle por, digamos, no sé, a 8. ¿Ok? Y fíjense que solamente estoy cambiando un parámetro. Y aquí tengo que se reorganiza. Otro parámetro. Vamos a ver esta parte de acá. Este patrón de escala es que el objeto más pequeño, o el hueco más pequeño, ¿sí? Es la mitad. No. El hueco más grande, vamos a verlo así. Es 1.8 veces más grande que el orificio más pequeño. ¿Está bien? Si aquí yo cambiara esto, no sé. Vamos a ponerle, vamos a ponerle muy grande para que no se salga. Aquí. Ah, bueno, menos mal. Aquí quedó justo. Pero bueno, esto también es paramétrico. Y vamos a devolverlo otra vez a 1.8. Para, no sé, vamos a modificarle. ¿Qué le podemos modificar aquí? ¿Qué más? El radio este. Ah, ese radio no. Aquí lo más impactante, creo yo, que se puede ver es cambiarle el número. Número de orificios y el tamaño. Y ver cómo esto se ajusta de manera paramétrica automáticamente, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les tenía. Ojalá les llame la atención este problema y lo resuelvan. Si, para mi respuesta, si alguno tiene una versión que quiera que la publique, entonces me la puede enviar por Telegram. Y entonces, además de mi versión, le puedo publicar la de los que se interese. Que si alguno se interesa en que les publique con su nombre, pues también. Y me darán su... Los interesados, bueno, me darán alguna identificación que quiere que le... De manera de referencia. Bueno, eso es todo. Saludos. Nos vemos en un siguiente video. Pásenla bien. Ya saben, si les gustó esto, compartan. Comenten. ¿Qué más? Denle la campanita para que YouTube les avise. Y también, si les gustó, bueno, manifiestenlo con un like. Es mi invitación. Chao. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.